Clásicos en la historia Marzo 2, en 1949, nace el cantante Eddie Money. También este día nace en 1956 Mark Evans, quien fuera bajista de ACDC. Y en 1962, John Bon Jovi, cantante y actor estadounidense. Para 1977 llega al mundo Chris Martin, cantante británico de la banda Cool Play. Además, un día como hoy, pero de 1969, sobre la ciudad de Toulouse, Francia, el avión supersónico Concorde realiza su primera prueba de vuelo. Para 1978, en el cementerio de B-Bay, en Suiza, vándalos roban el ataúd del actor Charlie Chaplin. En 1984, Glyn Medeiros lanza al mercado con gran éxito el tema Nothing's Gonna Change My Love For You. Para 2008, muere el guitarrista Jeff Haley, víctima de cáncer. Conectando cada época con tu época. Clásicos 106.9